El número de Champernown es un número infinito, un decimal no periódico, que tiene infinitos números después de la coma. Visto así, puede parecer un número poco interesante, pero esto implica que cualquier posible combinación de números existe en este número. Si mediante los programas utilizados para transmitir información por internet se convierten estos infinitos decimales, en algún lugar de esta infinita cadena de dígitos está el nombre de cada persona que amarás. También el día, la hora y la forma en la que morirás, y las respuestas de todas las preguntas del universo. Si se convierte el número en un mapa de bits, en algún lugar de esta infinita cadena de dígitos hay una imagen perfecta de la primera cosa que viste en la Tierra, la última cosa que verás y todos los momentos, vulgares o trascendentales, que ocurrirán entre estos dos puntos. Toda la información que ha existido o que existirá, el ADN de cada ser vivo en el universo, todo, absolutamente todo, incluido en este número, incluso este vídeo. Hola, bienvenido a C de Ciencia. Y hay otros números, como este, como el número pi, que a pesar de que también son infinitos, no se sabe si contienen todas las posibles combinaciones de números posibles. Sin embargo, aunque no se sabe si existen todas esas combinaciones, puedes encontrar tu nombre en los primeros millones de dígitos del número pi, si se traducen los números a letras, teniendo en cuenta la posición que éstas ocupan en el abecedario, siendo la A el 1, la B el 2, y así hasta el final. En mi caso, mi nombre aparece dos veces, apareciendo por primera vez en la posición 10.126.743. Puedes buscar el tuyo e incluso conseguir una taza de café con tu nombre en pi personalizada. El número pi es una de las constantes matemáticas más importantes. Fíjate si es importante que hasta tiene un modelo de coche Mazatres modificado, que contiene la parte posterior del coche, el número. También tiene en su honor un restaurante, aunque posiblemente haya muchísimos más. Y, como no, también tiene su día, el 14 de marzo, que es el tercer mes del año, y que es, además, el día en que nació Albert Einstein. Curiosamente, fue Einstein quien dijo que solo existían dos cosas infinitas, la estupidez humana y el universo, y que no estaba muy seguro de lo segundo. Aunque, si se reflexiona sobre esta frase, el hecho de que el universo fuera infinito, comportaría que todo sería infinito. Si pudiéramos afirmar que el universo es infinito, entonces también podríamos afirmar que existen infinitos tú. Es decir, que repartidos por todo el universo, habría infinitas personas exactamente iguales a ti. Suena un poco raro, pero realmente es así. Si el universo fuera infinito, las probabilidades de que hubiera infinitos tú serían del 100%. Pero es más fascinante. Si el universo fuera realmente infinito, aparte de haber infinitos tú, también habría infinitos planetas idénticos a la Tierra, con una casa idéntica a la tuya, con alguien idéntico a ti, viendo un vídeo idéntico a este. Hecho por alguien idéntico a mí. Pero eso puede que no sea realmente así, porque actualmente no se tiene una visión infinita del universo exactamente. Para que entiendas la concepción actual del universo, haré un ejemplo con un globo, pero que no tiene nada que ver con el tamaño y la forma real del universo. Es simplemente una analogía. Actualmente se cree que el universo es plano, finito y limitado. Esto significa que a pesar de tener un volumen medible, no tiene límites. Se dice que es plano porque la cantidad de energía y materia es precisamente la necesaria para que la gravedad y la expansión estén en equilibrio, lo que se llama densidad crítica, y que debería provocar que el universo se expandiese cada vez más lentamente. Pero por motivos desconocidos se ha descubierto que lo hace cada vez más rápido. Para que entiendas la analogía con el globo, el universo correspondería a la superficie del globo, de tal modo que el volumen del globo se puede medir, pero la superficie de este es ilimitada. No tiene fin. Actualmente el universo se está expandiendo, y para que entiendas esta expansión, fíjate que dos puntos que antes de hincharse el globo estaban muy cercanos, ahora están muy lejanos. Imaginemos ahora qué pasaría si nuestro universo tuviera una densidad elevada. Esto haría que se llegara a un punto en el que la gravedad haría colapsar el universo, que rápidamente se contraería sobre sí mismo, como si el globo se deshinchase. Esto provocaría un fenómeno llamado el Big Crunch, y originaría una singularidad igual a la que había antes del universo. Sin embargo, actualmente se cree que la expansión del universo se acelera cada vez más, dada la baja densidad de este, lo que provocará que se siga expandiendo de forma ilimitada hasta que se produzca el gran desgarro, un momento en el que la cohesión de todas las partículas se romperá y todo se destruirá, como si de un globo explotando se tratase. Lamentablemente, actualmente, esta es la teoría que se cree más probable. Las matemáticas nos permiten acercarnos un poquito al infinito. El número de Leviatán, por ejemplo, se describe como 10 elevado a 666 factorial. Un número factorial es aquel en que todos los números contenidos en el número se multiplican por ellos mismos. 3 factorial, por ejemplo, sería 3 por 2 por 1. Imagínate ahora si se hiciese con el número de Leviatán. Si 10 elevado a 666 ya es un número extremadamente grande, imagínate hacerle el factorial. El número es tan extremadamente grande que si lo apuntases en un papel con letra pequeña no cabría en todo el universo observable. Actualmente el infinito es un número que nos fascina. Sin embargo, lamentablemente no podemos llegar a él contando. ¿Qué pasaría si estuviéramos contando toda nuestra vida? Pues llegaríamos aproximadamente hasta el número 1261.440.000. Sin embargo, el infinito no siempre nos ha gustado tanto. De hecho, los griegos antiguos, por ejemplo, solo contaban hasta 10.000, donde se terminaba su sistema numérico. Pero el infinito es un número que nos da muchísimo juego. Existe un teorema muy curioso llamado el teorema del mono infinito, que dice que si un mono estuviese pulsando teclas al azar de una máquina de escribir durante un tiempo infinito, acabaría escribiendo todas las obras de Shakespeare. Este famoso teorema ha sido tomado con mucho amor, pero realmente tiene mucha razón. Evidentemente es imposible hacer que un mono o que un conjunto de ellos escriban de forma infinita. Sin embargo, los ordenadores nos permiten acercarnos un poco. Y esto es lo que se hizo. El sitio web de Monkey Shakespeare Simulator, puesto en marcha el lunes de julio de 2003, contiene un applet que simula una gran población de monos escribiendo al azar, con la intención de ver cuánto tiempo tomaría los monos virtuales completar una obra de Shakespeare desde el principio al fin. Hasta el momento no ha salido una obra completa, pero sí han salido varios fragmentos, siendo el más grande de ellos un fragmento de 24 letras de la segunda parte de la obra de Henry IV. Las probabilidades de que un mono pueda completar la obra de Shakespeare en un periodo similar al que duran nuestras vidas son infinitamente pequeñas. Por eso, este experimento se programó de tal forma que cada segundo que pasase fueran realmente un día. Además, hace que los monos puedan procrear entre ellos, de tal forma que cada vez hay más monos que van muy rápido. Así que, aunque puede que no lo veamos en nuestras vidas, seguro que en un tiempo infinito lograrán escribir la obra completa de Shakespeare. Todo gracias al infinito. Es fascinante. Así que hemos visto que el infinito existe de forma abstracta, las matemáticas nos lo han demostrado, y es muy probable que también exista de forma material. No conocemos qué hay más allá del universo observable, pero cada vez hay más teorías que apuntan hacia un posible universo infinito. De hecho, hay algunas incluso que se atreven con la existencia de infinitos universos infinitos. Así que, para saber si realmente el universo es infinito o no, lo difícil será que nuestra imaginación sea lo suficientemente infinita como para poder conocer los límites del infinito algún día. Muchas gracias por ver el vídeo y adiós. Gracias.